¡Suscríbete al canal! Sí, y este lunes te he dicho, bueno, bájala un poquito, porque la gente no es en casa, pero yo todos no me los pude leer. Es imposible, pero bueno, eran opciones, muchas opciones de lectura para empezar y calentar un poquito motores. Claro, pero si me ofrecerás 10 al cabo del mes, yo no sé, vamos a dosificar, dosificar. No, no, no nos los vamos a acabar, te lo puedo asegurar que no nos vamos a acabar todos los libros de la librería, que tenemos muchísimos y de muchas opciones. Hoy vamos a cambiar un poco de registro. ¿Sí? Ah, venga, va. Pues cuéntame, ¿qué selección me has buscado para hoy? Bueno, pues mira, el primero es un libro de un cardiólogo francés que me ha parecido sensacional y además es muy divertido, muy irónico. Y se llama ¿Cómo no tener un ataque al corazón? ¿Y qué es lo que nos explica? Pues lo que todos los médicos nos dicen y nunca les hacemos caso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues es lo que nos cuesta un poquito, ¿no? Pues hay que comer bien, no hay que comer demasiadas grasas, hay que controlar la hipertensión, hay que controlar todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Si no practicas deporte, si eres sedentario, tienes que leer este libro. Si por ejemplo dices, mira, tengo diabetes, tienes que leer este libro. Si por ejemplo te miras en la báscula y ves que después del verano te has pasado de la raya y que ya no hay más números, necesitas leer este libro. Es un libro que tiene opciones para todos y sobre todo recomendaciones para vivir más de 100 años, o es lo que se intenta o lo que se pretende. Y son muy fáciles, o sea, por ejemplo, si fumas, pues también tienes que leer este libro porque te dice los motivos por los que vas a envejecer más rápido, te vas a hacer más mayor más pronto, vas a tener peor calidad de vida y al final llegarás a una edad de jubilación que es de júbilo, que para pasártelo bien, y vas a estar pues tosiendo, no vas a poder hacer todo lo que te gustaría, no vas a poder caminar, ¿no? Pues entonces de una manera muy lógica te explica los motivos por los que tienes que dejar de fumar o por los que tienes que dejar de beber, ¿no? Por ejemplo, si eres muy bebedor, oye, pues está bien tomarse una cervecita de tanto en tanto o todos los días, pues a la hora de comer, pues te tomas una cervecita, no pasa nada, pero si pasas un poquito de la raya, eso te va a perjudicar y mucho. Se me ocurre otro motivo por el que hay que llegar a los 100 años y es que así podríamos leernos todos los libros que nos recomienda Juan Vicente, o sea que ya tenemos un argumento más, vale, te compro, te compro el primero. Es muy interesante, está lleno de recomendaciones que no he dicho, por supuesto, y que os van a ayudar muchísimo. Otro libro que yo creo que todos tenemos que tener en la mesilla de noche, porque es un libro que es fundamental. El pequeño libro para mis hijos adolescentes de Josep Romero en Alienta, es un libro que además, si veis, el formato es muy bonito, es para cuidar, para tenerlo siempre al ladito, ¿no? Por eso digo lo de la mesilla de noche, queda bien, ¿no? O sea, te viste la mesilla de noche. Para mis hijos adolescentes, ya no es para tus hijos adolescentes, sino son recomendaciones de vida. ¿Cómo ser más feliz? ¿Cómo ser más feliz con tu pareja en el trabajo, en tu día a día, con tus hijos? Recomendaciones que tú le dirías a tus hijos, ¿no? Y que se te olvidan, ¿no? Por ejemplo, tienes una bronca monumental con uno de ellos y no sabes cómo solventarlo y al final acabas castigándolo, pues no juegas con la tablet, no juegas con la play. Oye, vamos a reconducirlo, ¿no? Y te va dando pautas para que todo ese proceso de educación, oye, sea un poquito más suave, ¿no? Vamos a trabajarlo un poquito más, vamos a hablar más, ¿no? Y si todas las noches lo abres y lees un trocito, oye, para tu día a día va a ser una auténtica maravilla, una píldora de felicidad. Este recuérdamelo dentro de 7-8 años. No, no, ya mismo, ya mismo. Es que aunque no tengas hijos, este libro te soluciona todos los problemas que tienes cotidianos. Problemas de mal humor, de discusiones, de estrés... Es que te lo arregla, es una auténtica maravilla, te lo digo de verdad. Ya han visto. Bueno, ¿qué más tenemos? Un libro que me ha hecho muchísima gracia, que lo voy a usar y lo voy a usar ya, y se llama Cómo escribir y dibujar un cuento. Manual para que el niño realice su propia obra de Vicente Marco y de Colo, que es un ilustrador que es una auténtica maravilla, en Berenice Editorial. ¿Cuántas veces habéis visto en casa que los niños se ponen con un paquete de folios y se ponen a dibujar? Y hacen dibujos abstractos, o pintan un coche, un camión, una casa, un humo, árboles, pero no le dan un contexto de obra general. No hacen una historia seguida. Entonces lo que nos propone este libro es que todo lo que dibujen esté condicionado a contar una historia. Entonces ellos se van a estructurar para contar historias y no contar una escena concreta. Te van dando ejercicios, te van dando pautas, te van dando recomendaciones como padre para ayudar a tu hijo a que cuente su historia. Cómo hacer viñetas, cómo hacer los dibujos, cómo darle la expresión, la movilidad. Si le haces una curvita al dibujito, pues va a decir que se está moviendo, se está yendo para un lado, se está yendo para otro, o va a correr. Y de una manera muy sencilla vamos a hacer que toda la familia dibujemos un cuento. Quién sabe si dentro de unos años vamos a tener escritores en casa y va a ser gracias a este libro de Vicente Marco. Me gusta, me gusta. A ver, te doy, venga, ¿un libro más o dos rápidos? Dos rápidos, mira. Pues vamos con Crash. Es un libro de Adam Tuss que nos cuenta los motivos por los que hemos llegado donde hemos llegado con la crisis. Por eso tiene tantas páginas. Correcto. Porque decisiones tan curiosas, como por ejemplo que Donald Trump llegara a la Casa Blanca o que el Brexit sucediera o que Grecia cayera. Era algo inesperado, nadie se lo esperaba. Aquí nos lo explica todo. Rapidito, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos lo explica todo. Muy rápido y muy breve. Y si quieres, para acabar, nos vamos con las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne en Alfaguara. ¿Por qué hablo de este libro? Porque me gustaría todas las semanas, si puede ser, recomendar un libro de aventuras. ¿Cuántas veces hemos dicho? Me he cansado de leer, no me gusta nada de lo que leo. Todo lo que encuentro es que es un rollo, es que esto no hay por dónde cogerlo. Coge un libro de aventuras, un clásico y redescubre las ganas de leer, de disfrutar con los personajes y de superarse que tienen en las historias de aventuras. Así que tenemos uno de los clásicos fundamentales, que es las 20.000 leguas de viaje submarino. Qué bonita esa idea de acabar con un clásico. Me gusta, me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Pues intentaremos que todas las semanas tengamos uno de esos clásicos que, oye, que son de toda la vida y que hacen que tengamos ese cuquet, ¿no? Ese cuquet de la lectura que nos pique otra vez y que tengamos ganas de leer. Fantástico. Vamos con la agenda, ¿eh? Bueno, vamos con la agenda que viene supercargada, ¿verdad? Venga, nos cambiamos de sitio. Vámonos a las sillas. Sí, vámonos. Y no dejamos a Juan Vicenteyes, no dejamos la librería Argot. Juanvi, como siempre, tus últimos minutos son para agenda. Imagínate que estamos aquí sentados en estas sillas y ¿qué podríamos ver esta semana? Pues tenemos un montón de cosas y... ¿Hoy mismo ya? Hoy mismo ya tenemos presentación, hay toda la semana actividad. Y empezamos con la Mujer contra Mujer en la Cataluña Insurgente de Laura Vicente Villanuevas. Una maravilla, es una doctora en historia y nos va a contar la historia de dos mujeres sensacionales. Muy bien, o sea, hoy empezamos la semana con historia, venga. Con historia. ¿Mañana? Mañana martes tenemos el ciclo de charlas Telefono de la Esperanza. Tenemos todos los meses una charla del Telefono de la Esperanza. Y está muy bien porque nos cuentan opciones y maneras de entender la vida para que seamos más felices y más optimistas. Así que ya sabéis, una vez al mes tenéis que venir a Argot. Son los últimos martes de mes y mañana tenemos al Telefono de la Esperanza con la charla principios del autoelitismo para vencer la angustia. Vencer la angustia que viene. Maravilloso. Miércoles. Sí. Pues el miércoles tenemos Poetas sin Sofá, un lugar donde compartir poesía. Y bueno, si hay alguno de los que nos está viendo que le gusta escribir poesía y tiene ganas de compartirla, aprender un poquito y estar rodeado de gente que le gusta la poesía, pues que venga mañana, el miércoles, y que disfrute de Poetas sin Sofá, que es una tertulia súper amigable y serán bienvenidos. Jueves, ¿qué tenemos? Pues violencia cero, saliendo del maltrato. Es un ciclo de charlas en torno a la violencia. Lo estuvieses contado, ¿te acuerdas? En plato la temporada pasada. Correcto, pues de cualquier género, de cualquier ámbito. Puede ser mobbing, puede ser violencia familiar, violencia contra la mujer. Pero bueno, cada mes se habla de un tipo de violencia, se debate sobre ello y se apoya tanto a las víctimas y también se previene conductas que puedan ser violentas o puedan afectar a alguien. Es todos los últimos jueves de mes, así que ya sabéis, este jueves tenemos charra y también será a las 7 de la tarde. No lo hemos dicho antes, todas las actividades son a las 7 de la tarde, salvo Poetas sin Sofá, que es a las 6 y media. Muy bien, ya lo saben, 7 de la tarde. Tenemos, ¿qué más tenemos? Pues tenemos viernes, tenemos muchos papeles, mira, vamos a apoyarlos aquí. El viernes tenemos el taller de fotografía con Rafael Velasco. Rafael Velasco es uno de los fotógrafos más apasionados de Castellón y que mejor explican lo que es el concepto de la fotografía, cómo se trabaja la luz y él lo vive y lo pasamos todos muy bien y aprendemos muchísimo. Y también suele ser los últimos viernes de mes, también es un ciclo, es a las 7 de la tarde y nos enseña fotografía, cómo hacerla, cómo iluminar, cómo componer, es una auténtica maravilla. Y estáis todos invitados también, por supuesto, que todas las actividades que hacemos son con entrada libre. Me gusta que ese tema sea de viernes porque así si el fin de semana tenemos algún plan, pues los truquitos que hemos aprendido los ponemos ya en práctica. Empezamos con historia, que es como un poquito más espeso y entonces ya vamos hacia el ocio. Y ya para acabar, el sábado, a las 6 de la tarde, el sábado tenemos la presentación del libro ¿Qué fue de Penélope? de Rosabel Peñarrocha. ¿Os acordáis de la canción de Penélope? Claro. Bueno, pues vamos a tener ¿Qué pasó con Penélope? la famosa canción. Tenemos una novela sobre qué fue de Penélope, será a las 6. Me gusta y algo de intriga para el sábado, fantástico, fantástico. Fue una semana intensa aquí en la librería Argot, pues ya no sé si decirte que me quedo ya en esta silla y ya porque a las 7 de la tarde en un momentito ya son… Nos quedamos. Venga, pues nos quedamos, ¿eh? Nosotros seguimos aquí en Plaza Machor.